¿Qué tal? Un gusto saludarlas y saludarlos en este nuevo amanecer. Hoy estamos en este día 17 de febrero y vamos a conversar también con alguien importante dentro para este cambio, esta transformación que tiene la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Y estamos hablando de la doctora Doris Ceballos, quien es candidata al rectorado de la ULEAN y ella es participante o representa a la lista C, con quien vamos a darle el abrazo de buenos días un gusto tenerla aquí. Hola, ¿cómo estás, joven? Buenos días, un gusto saludarlo y a través suyo a todos los amigos y amigas de El Carmen, un maravilloso cantón que a mí me encanta ir siempre, estuvimos la semana anterior. Sí, al finalizar de la semana anterior estuvimos por allá, muy grata visita en un lugar para concentrarnos y visitar a nuestros estudiantes, personal administrativo, profesores, nos fue muy bien y bueno, se siente mucho el calor humano cuando estamos en El Carmen. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad, por este diálogo, por esta conversación y aquí estamos, ¿no? Para conversar de academia, para conversar de la campaña que se cierra justamente hoy y bueno, mañana, jueves, silencio electoral y el día viernes ya la elección propiamente, donde estamos muy animados, con mucho positivismo, esperando el gran resultado del voto de confianza de la comunidad universitaria. Qué bien. Bueno, se nos hace necesario, para quienes tal vez no conocen un poquito más de la biografía de Doris, que nos converse, ¿quién es Doris? Mire, Doris es una mujer 100% manavita, de la zona rural de Manaví, de la campiña Manavita, yo nací en el sitio Peminche del cantón Santa Ana, en Santa Neña. Bueno, luego, con el pasar del tiempo, siempre tuve claro que la educación podía darme nuevos horizontes, mi familia nos inculcó mucho, la educación, mis hermanos y yo estudiamos siempre, estudiábamos en una escuelita pequeñita, la típica escuela rural, era unidocente, llegaba al profesor los martes, iba a los jueves, recibíamos clases todos los cursos en un mismo salón, en todos los niveles, y bueno, pues de allí luego estudié en Santa Ana, luego estudié en Manta, en la universidad, yo me gradué en la ULEAM, me gradué de comunicadora social en especialidad de relaciones públicas o comunicación organizacional. Y bueno, ahí he ido aprendiendo, me ha gustado siempre la educación, soy una estudiante empedernida, he estudiado permanentemente, y así he ido pasando por dos carreras de pregrado, por dos diplomados, por una maestría, un doctorado, casi todo con becas o con créditos educativos, lo cual me lleva a tener ese mérito de que uno nunca debe poner un pero cuando quiere llegar a un objetivo, porque todo es posible, todo se da. Yo creo mucho en la ley de la atracción, y también creo mucho en nuestro creador, y creo que las cosas se dan cuando tú también pones mucho positivismo, y cuando eres, das algo y todo se te devuelve, ¿no? Alrededor. En el otro, en el lado personal, pues soy madre de cuatro niños, tengo mi mayor niño, ya no es niño, la verdad, es David, tiene 18 años, casi 19, está en la universidad, mi hijo menor tiene 9 años, está en una escuela, y he sido una mujer deportista, permanentemente siempre, deportista de competencia, desde muy joven hasta hace poco. Qué bien. Ahora sí, vamos a conocer cuál es el equipo de trabajo que está dentro de su lista. Cuéntenos. Ober, mire, nuestro equipo de trabajo es un equipo de trabajo de compañeros académicos, investigadores de la universidad, que son compañeros muy respetados, muy considerados dentro de la comunidad universitaria. El doctor José Arteaga Vera, quien es mi binomio, el candidato a vicerrector académico, es un hombre que estaba de precandidato a rector. Entonces, después de conversar, dialogar, llegar a acuerdos, decidimos hacer una primera alianza, ¿no? Digo primera alianza porque después hicimos muchas otras alianzas. Entonces, hicimos la alianza con el doctor José Arteaga, quien ha sido decano, director de carrera, director de departamento, de algunos departamentos, y posteriormente, pues, también nos juntamos con la doctora Gardenia Encedeño, quien es nuestra vicerrectora de investigación, vinculación y posgrado. Gardenia Engechones, José es de Rocafuerte, y yo soy de Santa Ana. Somos esa población flotante que esta maravillosa ciudad de Manta ha acogido con los brazos abiertos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la propuesta para poder llegar o qué se va a hacer cuando llegue al rectorado, si tuviese la oportunidad? Mire, nuestra propuesta es una propuesta integradora, es una propuesta muy interesante porque tiene todos los ejes necesarios para el desarrollo de la universidad. Por un lado, está la desburocratización, que significa la modernización de la universidad, es decir, volcar todo nuestro contingente a una universidad más digital, más virtual, que las plataformas virtuales funcionen a la perfección, que nuestros estudiantes en sus procesos de matrícula no se retrasen, que las becas de los estudiantes sean a través del software, temas informáticos, que el profesor no tenga que estar llenando tantas matrices que normalmente siempre las tenemos que hacer una vez a la semana, un informe, sino que el profesor puede eliminar. En el aspecto de los empleados y trabajadores, respetar el contrato colectivo, el alza salarial, todo lo que es necesario para que ellos se sientan bien, se sientan cómodos. Nosotros queremos recuperar el orgullo de ser de la ULEA, queremos recuperar también ese sentir de la universidad manavita en nuestra universidad y recuperar el respeto y el buen estado de ánimo de la comunidad universitaria, porque a veces en el día a día esto se va perdiendo. Y es muy importante que el clima laboral universitario esté en armonía, esté cómodo y que esté en buenas condiciones. De otro lado, OBER, nuestra propuesta también es una propuesta del desarrollo, del fomento de la investigación. ¿Qué significa esto? Significa que estamos potenciando los proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, haciendo que nuestros profesores se involucren en proyectos de investigación, desarrollen proyectos de investigación, de manera que estaríamos fomentando la investigación y estaríamos dando todas las facilidades. también tenemos el primer proyecto de infraestructura, será la construcción de una biblioteca acá en la matriz, porque no tenemos después de 16 años quedamos sin biblioteca y todavía no se ha construido, no podemos concebir una universidad sin biblioteca. Pero asimismo para las extensiones vamos a recuperar las cintas, a ponerlas en producción, a darles una connotación de mayor relevancia e importancia, mejorar los espacios verdes. A mí me encanta ver una universidad, un espacio con jardines, con áreas verdes, que permita a la comunidad universitaria tener un ambiente cómodo, agradable. ¿Dónde puedan estar? Porque esto tiene también una particularidad importante. Es decir, debemos preocuparnos por la parte de la persona, del desarrollo profesional, pero también debemos preocuparnos por el entorno que lo rodea, las aulas, los laboratorios, todo. Frente a la situación que vivimos y cómo se ha ido desarrollando todo en este plano educacional a partir del año anterior, ¿tal vez necesite la universidad reforzar el tema digital tal vez para la educación? Sí. Dentro de nuestra propuesta, Over, tenemos también la necesidad imperiosa de sostener nuevas modalidades de estudios. Esto significa que debemos nosotros pensar ya, planificar desde ya una modalidad virtual, una modalidad a distancia, una modalidad semi-presencial. Porque en algún momento quizás volvamos a la presencialidad, Dios quiera y sea así, porque la verdad extrañamos abrazarnos, vernos, reír con los estudiantes, con los compañeros. Pero al margen de aquello, cuando regresemos, debemos nosotros tener un planteamiento extra para nuestros estudiantes. Esto nos ayudará mucho con los estudiantes que trabajan, con los jóvenes que son padres o madres de familia, que no tienen con quién dejar a sus hijos. Nos va a ayudar mucho también, por ejemplo, desde el punto de vista de la universidad, ahorrar aulas, incluso recursos. Entonces, hay algunas propuestas muy interesantes para la parte digital virtual. Qué bien. Otra de las situaciones que se dan siempre cuando cambia un X gobierno en cualquier lugar y más aún en la universidad, que hay profesores que están dentro de un contrato y ya tienen un desarrollo del proyecto avanzado. Estamos hablando de que ya se llevan bien con los alumnos, que tienen una propuesta educativa ya presentada. ¿Se considerará el tema de contratos con esas personas que posiblemente, cuando llegue un nuevo rector, sean removidos? ¿O de qué formas piensa eso? Mire, a ver, nosotros no tenemos un afán de persecución con nadie. En ningún momento yo he dicho siempre que yo seré la rectora de la comunidad universitaria global. No seré la rectora de la lista C, no seré la rectora del aliento precante, seré la rectora de toda la comunidad universitaria. Dentro de ese ámbito, y bueno, las elecciones son el 19, pero el día 20 volvemos todos a la normalidad, seguimos siendo compañeros, seguimos siendo amigos, no podemos tener esto como una rivalidad personal. Pero en todo caso, respecto a los compañeros de contratos, siempre y cuando estén considerados en la carga horaria, estén considerados dentro de la malla curricular, sea necesaria la contratación, nosotros no llegamos a ponerle fin a los contratos por pasiones o por conveniencia. Es algo importante que la comunidad conozca que nuestra gobernanza va a ser una gobernanza transparente, no puede ser una gobernanza ligada a un círculo de poder que normalmente se inquista alrededor de las autoridades. Nosotros seremos los más transparentes posibles, uno de nuestros principios, los valores, y no tenemos el afán de eliminar a alguien, de perseguir a alguien, de terminar un contrato de alguien. Haremos lo que tengamos que hacer efectivamente y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, pero no tenemos planificado en ningún momento reducir el contrato de algún compañero o perseguir a alguien, ningún momento. Muy bien. Ahora, ¿por qué cree usted que la lista que representa es la mejor opción que pueden tener para las votaciones de este viernes? Bueno, nosotros, como lista C, somos la lista C de cambios, C de compromisos, C de calidad, C de ceballos. Entonces, nosotros consideramos que es la mejor propuesta, porque es una propuesta integradora, es una propuesta cercana. Nuestro movimiento tiene una diferencia. Nuestros candidatos, nosotros somos personas cercanas a la comunidad universitaria. La candidatura nuestra es una candidatura de escucha activa, de cercanía. Es una candidatura también que tiene mucho que ver con esa gobernanza de puertas abiertas, con esa gobernanza de liderazgo participativo, con esa gobernanza de que más de un sectorio es una gobernanza del territorio, de conversar con los compañeros. Entonces, presentamos la mejor alternativa porque representamos el cambio, porque representamos la internacionalización de la educación superior entendida como la posibilidad de que nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestro personal administrativo de servicios tenga esa oportunidad de encontrarse con otras esferas de universalidad de la universidad. Es decir, estar en otros espacios, con congresos, con doctorados, con doctorados, con estudios, con seminarios, con redes de investigación, con proyectos en América Latina, en Europa, en Asia, en cualquier lado del mundo que se escuche el nombre de la ULEA, que el orgullo se recupere. Entonces, nosotros tenemos la suficiente moral también, la calidad moral para dar las garantías de que nosotros somos el mejor equipo, de que la gente puede depositar su voto de confianza el día viernes, que más que votar, debe ser una elección, debe ser una buena elección. No es cualquier elección. Vamos a elegir las autoridades que nos van a representar, y que nos van a dirigir durante los próximos cinco años. Entonces, es muy importante que valoremos este acto democrático y participativo del día viernes. Es sumamente importante porque no podemos dejar pasar, no tendremos otro momento, sino hasta después de cinco años. Entonces, imagínense lo grave que puede ser que hagamos una mala elección. Solicito el voto de la comunidad universitaria, solicito que voten todos por la lista C de cambio, y que confíen en este proyecto que le hemos puesto alma, corazón y vida para representar a nuestra universidad y para hacerlo mejor por nuestra universidad y tengan la confianza que ha ayudado. ¿Cuál es la agenda en este último día de campaña? Bueno, en el último día de campaña tenemos agenda con los medios de comunicación bastante. Tenemos agenda en la mañana. Hemos visitado las extensiones y hemos hecho una especie de tómbola de un festival. Entonces, vamos a llevar durante todo el día, acá en la matriz, en el ingreso principal, una feria, un festival, la verdad. Entonces, tendremos brigadas médicas, tendremos muchos premios, bicicletas, cosas de útiles escolares, escritorios, cosas muy bonitas que han sido donadas por algunos oficiantes, por los compañeros mismos, y que vamos a estar haciendo esta tómbola gratuita durante todo el día en las afueras de la universidad. Luego, nos vamos a concentrar para irnos en caravana por la ciudad y terminamos en el autocine, acá en Manta, ¿no? Por esto de la aglomeración, obviamente, por todas las medidas de seguridad, nosotros no podemos participar en un evento masivo de concentración de personas. Entonces, lo que vamos a hacer es concentrarnos en el autocine, donde cada uno entra con su vehículo y disfruta un espectáculo artístico que vamos a hacer, donde tendremos un show musical, un show muy artístico, ¿no? Muy de altura. Entonces, eso básicamente. Y ahí terminamos, cerramos campaña, el jueves es silencio electoral, y el día viernes estaremos listos para visitar los recintos electorales y para esperar el voto de confianza de la comunidad universitaria. Qué bien. Muchas gracias por brindarnos este tiempito. Pienso que ellos somos el medio de comunicación más temprano que la ha levantado el día de hoy. Así que gracias por haber compartido con nosotros esas proyecciones. Y suerte, éxito para este 19, pues, y que todo gire como debe de girar, ¿no? Siempre será como tenga que ser, definitivamente. Muchas gracias, Over, muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día y difundamos lo que más podamos, pues, la confianza para la lista C, el día viernes 19. Todos a votar en democracia, a votar y elegir el mejor proyecto. Muchas gracias, muchas gracias de todo corazón y que tengan un lindo día. Muy bien ha estado con nosotros la doctora Doris Ceballos, quien es candidata a rectora por la ULEAM, representando la lista C. Que este 19 de febrero la universidad estará eligiendo al nuevo rector o rectora en este caso. Pues, suerte para todos ellos. Recuerden que más contenido, más información. Pueden visitar cada una de las redes sociales y laciudadaldia.com. Nos vemos en la próxima. Gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.